Bienvenidos todos a la conferencia de prensa de la Comeball Copa América, Estados Unidos 2024. Estamos junto al director técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano, junto también con Julio González, que es el jugador que compensará el día de hoy. Le recordaremos un par de reglas que tenemos para la conferencia del día de hoy. Antes de comenzar, por favor, recordemos que está completamente prohibido toda la grabación de la conferencia de prensa. Están permitidos fotografías, más no video. De igual forma, si ocupan alguna traducción, hay carteles que pueden utilizar nuestra aplicación para poder obtener traducción en los tres idiomas oficiales de la competencia. Y de igual manera, recordemos que tenemos una cámara de broadcast en la parte trasera. Por favor, al momento de levantar su mano para poder brindarles la palabra. No la levanten tan alto. Una pequeña seña y procederemos a dar inicio a la conferencia de prensa. Iniciaremos con la primera pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jaime, Julio, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, pues preguntarles a los dos el hecho de arrancar con el pie derecho, los ponen en una buena posición para contra Venezuela, pues tener casi asegurado ese boleto a la siguiente ronda. ¿Qué es lo que más les preocupa hoy en día de este partido contra Venezuela, que también arrancó ganando? Bueno, creo que era muy importante para nosotros. Buenos días a todos, perdón. Era muy importante para nosotros empezar con tres puntos. Creo que el partido con Jamaica fue un partido muy intenso. Y hoy en día estamos muy enfocados en ganar la Venezuela y seguir mejorando cada partido. Y obviamente buscar el primer objetivo, que es pasar la fase de grupos. Hola, buen día a todos. Sí, como dice Julio, creo que lo importante es mantenernos creciendo en cuanto a funcionamiento. Ser estar muy estables, saber que sería un buen primer paso, pero aún queda un partido que es el siguiente que sin duda alguna nos puede poner muy a las puertas de esta clasificación de grupos. Los dos equipos que ganaron la primera fase en el primer partido, seguramente que será un partido aún más complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, los dos queremos lo mismo, ganar y prácticamente no sé si asegurar, pero estar ahí muy cerca de una posible clasificación. Y bueno, yo creo que en la medida que nos mantengamos estables, que sigamos creciendo, que mejoremos los puntos que por ahí no fueron tan buenos en el partido anterior, tenemos buenas posibilidades de sacar un muy buen resultado. Hola, por acá. Buenos días. Omar Villarreal, de TV Azteca. Julio, preguntarte primero, ¿cómo ves el tema de que hay un debate en redes sociales de pronto de que si México jugara en la Conmebol calificaría o no a las instancias definitivas en un mundial o clasificaría en un mundial? ¿Tú cómo ves a México en esta competencia con los de Conmebol? Y para Jaime, preguntarte, hace un año justamente aquí en este estadio Santiago Jiménez anotó el gol del título contra Panamá y ese fue el último gol que hizo con Selección. Todo este proceso ha sido el clamor de la gente y la ficción de que ¿cuándo es antititular? ¿cuándo es antititular? Y ahora que es titular, de pronto vienen ciertos comentarios y le empiezan a contar los minutos que lleva sin anotar gol. ¿Cómo manejas esta parte con Santiago? Muchas gracias. A ver, de lo que comentas, yo creo que este es un torneo importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque es lo más parecido que tenemos a una Copa del Mundo. Creo que se está viendo en los partidos, los equipos de CONCACAF estamos compitiendo con los de Conmebol. La realidad, Conmebol tienen un roce impresionante por algo, digo, tienen tres campeones del mundo. Y nosotros lo que buscamos es, digo, subir nuestro nivel y tener un muy buen desempeño que nos sirva, obviamente, para trascender en la Copa, pero lo más importante es ganarle a Venezuela el siguiente partido. Y sí creo que tenemos armas para seguir mejorando y convertirnos en una gran selección. Sí, de Santi Villa, todos sabemos, aquí nos hizo muy feliz a todo el país. Le tocó entrar y hacer una gran jugada para definir un campeonato más, una Copa Oro para nuestro país. Y después me parece que hay partidos en los que no le hemos podido generar tantas opciones como quisiéramos. También, y recientemente, el último que tuvimos, creo que las opciones más claras fueron llegando de segunda línea, como fue el gol. El gol es de un contención pasando a un lateral, dado que ellos, Jamaica se metía mucho atrás y creo que con tres defensas centrales, pues Santi hizo bastante buen trabajo, se generó alguna ocasión. Pero él debe estar tranquilo, justo ayer hablé un poco con él de esto, de estar tranquilo, de fluir, de tampoco obsesionarse por hacer goles. Él nos está ayudando muchísimo, no solamente cuando tenemos el balón, sino también cuando no lo tenemos. Y eso es importante para el grupo. Él tiene que disfrutar esta Copa. Es evidente que tras la adaptación y el gran paso que tuvo en su equipo en Holanda, todos esperamos y deseamos que sea un delantero de época para esta selección. Pero hay que ir con calma. Es su primer torneo también importante, digamos, como titular. Y estoy seguro que muy pronto llegarán muchos goles para él. Jaime, buenos días. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Quisiera preguntarte, más allá de que Montes va a ser el capitán, ¿con qué jugador te vas a apoyar para transmitir esa seguridad durante el partido por la ausencia de Edson? Sí, Carlos. Digo, hay varios. Yo a mí me… Yo creo que tenemos muchos líderes, sí. Algunos lo he comentado siempre. Algunos creo que necesitaban este empujoncito, necesitaban este empoderamiento, también saberse los demás experiencia, que a lo mejor antes no lo eran, para asumir este rol de liderazgo. Ahora le toca a la Capitanía César y yo creo que él nos va a ayudar bastante también, ¿no? Pero él, digo, el mismo Julio, Johan, a mí me gusta ver el fútbol un poquito de atrás hacia adelante y creo que es la gente que tiene un poco más de estabilidad. Y bueno, creo que eso lo demostraron también todos los jugadores dentro y fuera de la cancha el último partido. Lo hablábamos, no es… Es un golpe duro el que haya salido tu capitán tan pronto en un torneo tan importante como este, pero creo que el equipo se estabilizó rápido, empezó a jugar bien y, bueno, a mí me gusta ir hablando con varios, no nada más con una persona, pero bueno, creo que César, Johan, ahora está aquí Julio, mismo Romo, que le ha tocado tomar ese papel en el que estaba jugando Edson. Bueno, creo que son jugadores muy confiables, que me conocen de hace tiempo y los conozco también de hace tiempo. Entonces, ellos pueden ser algunos de los jugadores que más entienden lo que buscamos y los que pueden aportar, además de tantos otros, Norbe, Chávez, que tienen también un Mundial encima y tienen que asumir ese rol. Sí, hola. Muy buenas para el míster. Juan Castro, del diario Marca. Quería preguntarle, míster, por Santi Jiménez también. Nosotros lo vemos como un gran goleador futuro en Europa, claramente de los mejores. ¿Usted lo ve ya para una de las cinco grandes ligas de Europa? ¿Lo ve para que rinda desde ya? Y si el hecho de tener más jugadores en las cinco grandes Ligas de Europa le ayudaría como seleccionador para el rendimiento del equipo. Gracias. Hola, Juan. Sí, yo sí lo veo. Claro que lo veo. Creo que comentaba hace rato, creo que la adaptación fue muy, muy rápida de Santi. Dio resultados muy rápidos, posiblemente o seguramente mejor en la primera vuelta que la segunda, pero es normal. Creo que Santi, digo, no lo sé, no me lo ha que decir, pero yo creo que estará pronto en una de esas cinco ligas importantes. Él tiene que estar muy enfocado en este verano, en hacer lo que lo que le toca, en hacer lo que le corresponde con la selección, que también es una vitrina seguramente importante para él, más allá de jugar en Holanda. Entonces, yo sí lo veo. Creo que pronto estará ahí. ¿Y otra pregunta me has dicho? No. El hecho de tener más jugadores en las cinco grandes. Ah, claro. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda, porque es la constante. A mí cuando me tocaba jugar Copas América, pocas selecciones tenían jugadores allá y tuve el nivel ahora que tiene esta copa. La verdad que tú ves los partidos y son muy, muy cerrados. No hay un partido fácil, no hay un rival fácil. Así lo fue para nosotros Jamaica, así lo será Venezuela y seguramente Ecuador. Honestamente que el mejor fútbol que se puede ver y que se puede practicar para mí está en Europa y mientras más jugadores se tengan en esas ligas y se tengan esos buenos hábitos de trabajo y de competencia, seguramente que cualquier selección tendrá más posibilidades de conseguir objetivos. Hola, Jaime. Buenas tardes. Luis Castillo. Mucho se ha especulado en las últimas horas desde el sábado el estado de salud de Edson Álvarez. No sé qué nos puedas compartir si hay un informe oficial y además de confirmarse la baja, cuánto le pega hoy a tu equipo, no solo en lo futbolístico, sino a nivel grupal. Hola, Luis. Sí, justo, justo ahora creo que está saliendo por salir del hotel para hacer el estudio. Es una baja sensible de confirmarse, evidentemente, por cómo se manejó este verano para la selección porque iba a ser también su primer torneo o era su primer torneo como capitán de esta selección y ese sería un golpe fuerte. Pero te digo que el grupo está muy fuerte. Es una razón más, me parece, para luchar, para dedicarle también a él todo lo que venga de aquí en adelante. Él ha expresado que él quiere quedarse con el grupo, que él quiere seguir aquí. Bueno, ya veremos qué sucede, dependiendo de lo que arroje el estudio. Pero, bueno, son cosas, ¿no? Nos pasó con Mala, ahora nos pasa con Edson y creo que el grupo cada golpe nos ha hecho más fuertes. Y yo como lo veo y siempre lo digo así, cuando sucede, te lo juro que lo primero que pienso no es qué desgracia, digo, es una oportunidad para alguien más. Así lo he pensado siempre. Y mira, acá tenemos una buena muestra de ello y son oportunidades. Hay que estar listos y preparados para lo que venga y después yo creo que no buscar quejarse, sino todo lo contrario, buscar cómo sí podemos lograr lo que venimos a buscar. Jaime Julio, buenos días. Jorge Rubio para tu N Radio. Pregunta para los dos. Primero, Jaime, empiezo contigo. Hablabas de los pocos espacios que tenía Jamaica, ¿no? Que daba Jamaica al momento de la generación ofensiva. Entendiendo el bloque bajo que te planteo y que se puede presentar durante la Copa América, ¿no te preocupa la poca generación hacia el gol por parte de la selección? ¿Qué has trabajado respecto a eso? Y a Julio, pues bueno, el portero normalmente se enfoca hacia el liderazgo. ¿Qué has hecho tú hacia con el grupo también desde esa posición para tener ese liderazgo y ahora también con la baja de Edson que han platicado? A ver, de lo que me preguntas, creo que desde mi posición sobre todo es transmitirle calma y confianza a mis compañeros. Creo que es lo que trato de hacer en cada entrenamiento y en cada partido. Comunicarme mucho con ellos. Así que a varios ya los conocía de jóvenes, de ser compañeros, por ejemplo, con los laterales en Santos. Con Johan me tocó jugar en Pumas. Y bueno, ahora, digo, generar esas conexiones para que estemos muy claros de lo que nos pide el profe y buscar hacerlo de la mejor manera. Creo que es lo que yo intento transmitirle a mis compañeros, que estén tranquilos, seguros y que se sientan cómodos jugando conmigo. Sí, Jorge. Creo que lo más difícil en el fútbol es generar opciones de gol. Y más cuando un equipo como Jamaica, tan fuerte físicamente, te planta una línea de cinco y cuatro por delante. Creo que no generamos muchas, pero generamos las suficientes, me parece, hasta para hacer un par de goles más. También su portero hizo un gran trabajo y eso fue lo que creo que no hizo el resultado un poquito más amplio a nuestro favor. Pero bueno, no solo eso, ¿no? Porque no podemos nada más trabajar en generar. Tenemos que ser un equipo sólido defensivamente. Tenemos que ser un equipo que sepa manejar los momentos de los partidos. Y nos hemos enfocado en estos días previos, en estos 15 días, tres semanas que hemos tenido ya todos los jugadores, en eso. En tratar de ser un equipo muy competitivo primero, que tenga claro a lo que juega y después que sea muy equilibrado. Ustedes han visto desde el primer partido, digo, con Bolivia, después Uruguay, Brasil, que el equipo ha tenido una evolución importante y es lo que buscamos. Llegar a esta Copa América lo más fuertes posibles, lo más claros posibles, ser un equipo que pelee todas las pelotas a muerte, que se ayude, que se acompañe y esperemos que esto nos siga sirviendo y ayudando para ganar partidos. Hola, Jaime. Hola, Julio. Buenas tardes. Alegria. Jaime, ¿tienes pensado darle juego a los 25 jugadores o vas a tener un plantel ya base para lo que resta de la Copa América? Y para ti, Julio, tu sueño era vestir la playera de la selección mexicana. Hoy estás como portero titular en una Copa América que está ante los ojos de todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es tu sentir, Julio? A ver, sí, la realidad es que era mi sueño. Lo he hecho en una entrevista. Era un sueño y eran unos objetivos que me había planteado hace mucho tiempo. Como dije, se tardó un poco más en llegar, pero creo que la preparación y el, sobre todo el crear, como dice el profe Jaime, buenos hábitos, tener hábitos también de trabajar mi mente todos los días, me ha llevado este momento. Y me siento preparado para lo que el cuerpo técnico requiera. Así como cuando no me ha tocado jugar, siempre estoy para apoyar a mis compañeros y ser uno más en el grupo. Hoy en día, si me toca jugar, espero hacerlo de la mejor manera y seguir ayudando a que México mejore y trascienda, que es lo que todos queremos. Enfocados primero en el partido de Venezuela, que son tres puntos más que nos acercarían a la calificación, pero disfrutando mucho, como dices, este sueño. Y después, he hablado con el grupo y sabemos que el ideal es este, que jueguen todos. Ese sería el ideal porque todos son seleccionados por algo, porque son primero muy buenos jugadores, grandes personas que han formado un gran grupo. Y ese sería mi ideal. Honestamente, esto sería que todos tuvieran participación dentro del campo, porque todos participan de una u otra forma. Pero dentro del campo me gustaría ver a todos. Ahora iremos viendo, iremos viendo cómo se van planteando los rivales, cómo se van planteando los partidos también. Y en base a eso, evidentemente, y la cantidad de partidos que se tengan, seguramente que más jugadores tendrán posibilidad de estar dentro del campo. Buenas, Jimmy y Julio, ¿cómo están? Una pregunta para cada uno. Para Jimmy, en este año de gestión, creo que la posición donde más has movido es el volante por derecha o el que termina atrás del nueve, desde Eric, Orbelín, El Piojo, Charlie, hasta Alexis contra Brasil, ahí en un dibujo diferente. ¿Qué buscas en esa posición y qué no has encontrado que te ha llevado a mover tantos futbolistas? No, bueno, sí he encontrado, pero también es el momento. Al no ser un torneo, ya sea corto como en México, largo, una temporada larga, pues también es el momento que vive cada jugador. También es cómo nos plantean los partidos los rivales. También la necesidad del momento. Últimamente con Alexis contra Brasil íbamos perdiendo. Es un jugador que te puede jugar muy bien por fuera, te puede jugar de punto, media punta, y es lo que buscábamos, que él fuera mucho más agresivo cuando teníamos el balón. Le tocó entrar, hacer una asistencia y después sabemos que Eric es mucho más trabajo, ¿no? También tiene esa posibilidad de llegar de segunda línea, hizo un gran gol también contra Alemania y llega y llega bastante bien. Pero es un poco también ver cómo se encuentran en ese preciso momento que vamos a enfrentar a algún rival, ver qué nos demanda el rival y ver qué características de jugador pueden acompañar mejor en determinado partido al punta que va a jugar. Julio, y para ti, ¿cómo toma el grupo, a diferencia de procesos anteriores donde era una concentración tipo militar, había poca convivencia? Hoy con Jaime se permite que la familia esté cerca, que haya esa parte de la retroalimentación. ¿Ustedes cómo lo toman? Primero con responsabilidad. La verdad que el tener a nuestra familia cerca, yo en lo personal que tengo tres hijos sí me alimenta mucho y me ayuda mucho el verlos. Pero la verdad con mucha naturalidad creo que el día a día como jugador estás con tu familia en general y estamos muy ilusionados y muy enfocados, te digo, en trascender y creo que estos pequeños detalles sí la verdad que ayudan mucho para poder dar mejor rendimiento. Buenas tardes, Jaime, Julio, Rodolfo Landeros de Fox Deportes. Una pregunta para ambos. Jaime, ¿qué representaría para ti y para el grupo quedarse con Edson Álvarez que mantenga su rehabilitación con ustedes por el liderazgo que tiene, por lo que representa en el vestidor? Y para ti, Julio, ligado a la pregunta de alegría, lo que representa disciplina, resiliencia, el aguantar vara, el tema de mentalidad. ¿De qué manera lo estás disfrutando para también capitalizarlo en lo que sigue para ti en esta carrera de fútbol? Mira, Rodolfo, la verdad es que yo disfruto cada día de ser futbolista. ¿Por qué? Porque viví el estar fuera y hoy en día vivir el presente que tengo. Estoy agradecido con Dios, con toda la gente que confió en mí. Agradecido con el cuerpo técnico que tuve la posibilidad de jugar el partido pasado. Así que lo llevo día a día. Llevo día a día mi disciplina, mi alimentación, mi trabajo mental, todo. Y digo, soy muy feliz, pero al mismo tiempo sé la responsabilidad que tenemos. Y creo que cuando uno es feliz y trabaja, las cosas salen mejor. Así que espero sigamos por esta buena línea y sigamos creciendo en el torneo. Y Edson, ya veremos, ya veremos. No sé si la decisión sea totalmente nuestra o de él. También su club tiene, tendrá mucho peso lo que el club quiera también y lo que se decide entre las tres partes. Pero te digo, la intención de él es estar aquí, evidentemente apoyar. Él se veía en este verano, estando todo el verano con la selección y creo que él quiere cumplir con eso. Entonces, ya lo veremos, esperemos el resultado, esperemos que hablen las tres partes y sería buenísimo. Sería buenísimo porque así son los líderes, porque así son los capitanes, no solamente cuando están dentro del campo ayudan y sirven al equipo, sino en cualquier momento, en la concentración, en el transporte, cuando vamos a cualquier entrenamiento, al mismo partido, siempre hay una voz que ellos tienen que muchas veces ayuda más que una voz de cualquier de nosotros, de entrenador o cuerpo técnico. Eso es muy importante para todos ellos. Jaime, Scott French from Soccer America. Given that much of this tournament is about what's to come in two years, what are you looking for from your younger players? What have you been happy with that you've seen from them in camp? Sí, bueno, contesté en español. Pero sí, ¿qué buscamos? Lo hablábamos desde antes, de hacer la lista. Queremos llegar con la selección más fuerte posible y con el equipo más fuerte a la Copa del Mundo, que no es que este torneo nos importe, queremos ganar cada partido, pero sabemos que la Copa del Mundo va a ser un evento sin igual por tercera ocasión en nuestro país y que queremos llegar de la mejor manera posible, futbolísticamente, mentalmente, y darle a jugadores estos minutos en este tipo de torneos para que puedan asumir la Copa del Mundo como el torneo más importante, no sé si hasta de sus carreras, por la edad que llegan a tener. Hola, buenas tardes. Aidy Prieto para Sports Venezuela. Pregunta tanto para el jugador como para el DT. ¿Qué representa para ti como jugador y todo tu equipo previo a lo que es el partido de mañana, sabiendo que Venezuela actualmente está en una época sólida, no solo en lo estratégico, sino también en lo mental? Y usted también lo decía previamente que Venezuela es fuerte, tanto, aún más que Ecuador y Jamaica en este grupo. ¿Y qué representaría para usted esta pelea por el liderato y obviamente por la clasificación? Bueno, creo que Venezuela ha crecido muchísimo. Tan es así que hoy en día están en puestos de calificación directa al Mundial. Creo que tienen una gran generación de jugadores y, como le dices, son jugadores fuertes, son jugadores que compiten muy bien y nosotros nos estamos preparando para el mejor Venezuela. Y esperemos ser un gran partido para toda la afición y que nosotros nos quedemos con el triunfo. Creo que va a ser un partido muy complicado, pero estamos muy ilusionados y muy enfocados en poder sacar el resultado. Sí, es fuerte. Va a ser fuerte, va a ser difícil porque todos los partidos lo son de la Copa América. Y creo que Venezuela ha venido creciendo con los años. Tiene referentes importantes también. Cuatro o cinco jugadores que venezolanos han estado en nuestra liga y los conocemos bien y nos conocen bien. Entonces, yo creo que a partir también de que Venezuela empezó a tener más jugadores fuera en ligas importantes, ya sea en Europa o en Brasil, ha crecido muchísimo su selección. Y nada, creo que tuvieron un gran partido. No es fácil remontar un partido contra Ecuador, aun cuando tenía un nombre más porque Ecuador se defendió como pudo y también intentó, pero yo creo que será un buen partido. Para México lo más importante el día de hoy es Venezuela. Entiendo que lo mismo será para Fernando y Batista, el técnico. Y bueno, nos conocemos también. ¿Qué te voy a decir? Nos enfrentamos en Sub-23 también. El con Argentina, nosotros con México. Y yo creo que en el fútbol hay que aprovechar tus oportunidades. Me parece que él está aprovechando la suya y está poniendo a Venezuela con muchas aspiraciones en esta Copa, pero sobre todo en la posibilidad de jugar una Copa más del mundo. Profesor Richard Méndez de ESPN. De los jugadores de Venezuela, ¿quién es el que más le preocupa? ¿Sobre quién hay que hacer un trabajo especial en la selección mexicana? Mira, yo no soy de cuidar a un solo jugador porque me ha pasado que me enfoco tanto en uno y no juega después. Entonces, prefiero no hacerlo así. Pero, pero, mira, Rondón fue líder de gol en nuestra liga. Hizo un gran torneo. Ha estado en todo el mundo y le ha ido bastante bien en todos lados. Oteldo lo conocemos bastante bien. Bello lo conocemos bastante bien. Y nos conocen, es lo que decía un poquito, ¿no? El mismo Machís, que estuvo poco tiempo, pero también ha mantenido a lo largo de su carrera mucho tiempo. Herrera, te puedo hablar de todos porque así como nosotros hemos analizado a cada uno de ellos y su funcionamiento, seguramente ellos a nosotros. Entonces, es un equipo físicamente fuerte, como lo es Jamaica, como lo va a ser Ecuador. Es un equipo que tiene muy claros sus conceptos, sus principios de juego. Los conocemos bien y, bueno, no importa que los conozcas porque si haces bien las cosas, normalmente dan resultados, ¿no? Entonces, tenemos que estar concentrados, tenemos que estar atentos, tenemos que defendernos bien cuando toque y tenemos que aprovechar oportunidades porque también hemos visto, como ellos nos habrán visto a nosotros, que no todos son fortalezas en un equipo y cualquier equipo en esta Copa contra cualquier rival puede ganar. Profesor, aquí, Emanuel Gutiérrez, de Elite Sports, hablaba ahorita acerca del físico de Venezuela. Los tres rivales que le tocó en fase de grupo, Ecuador, Jamaica y Venezuela, son fuertes desde lo físico. Pero hay otro elemento, aparte de eso, que hizo especial énfasis, trabajar en la semana, desde el juego colectivo. ¿Nosotros? Sí, otro elemento desde el juego colectivo, ya hablaba de los elementos individuales. Sí, sí, claro. Sí, siempre, siempre. Buscar, nos gusta, nos gusta ser protagonistas aparte de tener el balón, nosotros. Es lo que más nos gusta. Me parece, en mi cabeza, que si tienes el balón, tienes más posibilidades de, o tendrás más posibilidades de generar, y sobre todo de que no te generen si lo tienes bien, evidentemente, pero sabemos que hay que tener claridad al momento de atacar. Hay que saber qué espacios y qué ventajas vamos a tener cuando tengamos el balón, dependiendo de la salida que hagamos. Y saber que ellos también, cuando recuperan, son fuertes en transiciones. Y saber que también llegan bien por fuera y que meten gente al área y que son buenos. Es un buen equipo, ¿no? Una selección fuerte como las otras dos que, una que ya enfrentamos y otra que nos toca enfrentar después. Profesor Lozano, buenos días. Fernando Petrocelli, de Ruta Vino Tinto. Ya hablaba de Venezuela con bastante detalle. Quiero consultarle, seguramente con su conocimiento, viendo anteriores selecciones. ¿Cree que esta es la mejor Venezuela que ha visto en la historia? Yo creo que tú puedes responder mejor eso que yo. Es una Venezuela fuerte. Los números la avalan y lo que está haciendo, y creo que cada vez tiene mejores resultados. Compite contra cualquier selección de tú a tú, prácticamente. Y eso, antes me parece que le costaba mucho más trabajo y era natural, pero ahora han crecido mucho. Ha crecido mucho, es una de las selecciones que ha crecido más, seguramente en Conmebol. Y nada, pero la mejor de la historia. Creo que los números y este tipo de torneos y la eliminatoria y lo que siga con este grupo de jugadores y este técnico, eso posiblemente los números hablarán de si fue la mejor o no. Jaime, por acá. Julio, ¿cómo están? Que voy a saludarlos. Enrique Veas, de Récord Plus, MBS Radio Centro. A mí me gustaría saber algo para los dos directos. Ya sé que fue ayer Vinicius de las canchas, Argentina, Uruguay, se han manifestado de este tema. Este es un estadio más angosto, más pequeño, cambia. ¿Cómo ven ese tema que ha sido uno de los grandes problemas para Sudamérica? Hablar del tema de las canchas de esta Copa América. Bueno, a ver, yo creo que la realidad es que queremos adaptarnos a cualquier cancha. Como futbolista profesional tienes que adaptarte a ser un campo sintético o ser un campo natural. Creo que las canchas hoy en día en la Copa América, algunas son de los estadios un campo natural, otras son artificiales y le ponen el pasto. La cancha en Houston creo que está en buenas condiciones y nosotros, te digo, nos preparamos para cualquier eventualidad, pero el equipo está consciente también de que así es, así está hecha la organización y nosotros solo tenemos que rendir en el campo. Sí, es un tema porque para un mejor espectáculo una cancha buena siempre va a ayudar y bastante. Entonces, no hemos visto esta cancha, pero sabemos esta problemática, como dice Julio, que por la organización, porque tienen otro tipo de eventos o partidos, no se puede poner el pasto con anterioridad y después hay jugadores como los que hay de talla internacional que están acostumbrados a jugar en mesas de billar y luego vienen aquí y eso les cuesta trabajo, ¿no? Y te digo, para este tipo de equipos, para este tipo de jugadores, evidentemente, mientras mejor la cancha, mejor el espectáculo. Entonces, esperemos que sean las más, las canchas que estén en muy buenas condiciones, por el bien de todos. Gracias. Última pregunta. Buenas tardes, profesor Lozano, por acá a su derecha. Alejandro Villegas, de Sports Venezuela. Alejandro. Gracias. Hablaban del bloque bajo más temprano que les planteó Jamaica y el reto que significó para ustedes poder romper ese cerrojo, ¿no? ¿Qué espera de Venezuela en ese planteamiento? ¿Y creen que podemos ver una versión distinta de México, más parecida a lo que a ustedes les gusta ver, con lo que les pueda presentar Venezuela como reto? Sí, de acuerdo a lo que vimos con Ecuador, me parece que será algo similar. Nada más que un bloque bajo, un bloque medio, y tratando de saltar y de presionar. Vi correr mucho a rondón, presionando, también el equipo lo acompaña. Entonces, yo no creo que se metan tan atrás, la verdad. Yo creo que van a estar en un bloque medio, y si logramos superar, tendrán que correr para atrás. Pero de ahí en fuera, yo creo que el planteamiento será algo muy similar a lo que ellos intentaron hasta la expulsión contra Ecuador. Bueno, agradecemos al director técnico Jaime Lozano, a la selección mexicana, también a Julio González, por ser parte de la Come World Copa América, Estados Unidos 2024. Gracias. 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 Gracias.